la fundación aliento de vida es un ente sin fines de lucro que vela por los más necesitados ahora entregaron pelucas a pacientes oncológicos aquí el informe hace aproximadamente dos meses atrás fuimos testigos del cierre de la campaña de donación recolección de cabellos y dinero en efectivo de un proyecto que lleva a la fundación aliento de vida gracias a todas estas campañas por cerca de cuatro años pacientes oncológicos han encontrado apoyo social psicológico y espiritual se trata de todo un conglomerado que une sus esfuerzos para hacer un pilar fundamental en esta convivencia con el cáncer bueno este es el proyecto fer llamado así por la fe esperanza y resiliencia son dirigido a pacientes oncológicos netamente hemos trabajado ya a lo largo de tres años ya casi cuatro en este proyecto y justamente hace dos meses hicimos una una campaña de recolección de cabello que ahora ya vemos plasmada en las pelucas que ya tienen cada una de las pacientes nosotros podemos aprender a valorar cada uno de nuestros días podemos ver y plasmar directamente en las vivencias de cada una de las pacientes esa fortaleza que ellas tienen ese deseo de seguir adelante a pesar de las adversidades y es nuestro propósito como fundación contribuir de alguna manera también a disminuir el impacto que la enfermedad oncológica provoca en los pacientes enfocamos mucho las personas a mantener un buen estilo de vida un estilo de vida saludable que se encarga en parte de la alimentación aparte después de la alimentación de que mantenga pues actividad física hoy fueron siete las personas beneficiadas con la entrega de estas pelucas una peluca no es que se limita al realce de la belleza propia de la mujer sino que también es una catapulta a la autoestima la actitud la actitud debe seguir adelante con una actitud de de trabajo de victoria no puedes dejarte llevar para mí es difícil decirte que cómo sentirte porque nadie está en tus zapatos pero si te puedo decir que creas que creas que se puede seguir las pruebas en la vida a veces dios permite para que nosotros entendamos que es una especie de entrenamiento todo esto va acompañado de capacitación de profesionales que le dan una mejor calidad de vida a estos pacientes que luchan una batalla diferente cada día el día de hoy tuvimos una una charla primero dirigido por una doctora que se dedica en la mente al tema de la parte estética obviamente dirigido para pacientes oncológicos por el tema de los químicos productos que no queremos no queremos detallarlos pero a ellos les afectan directamente por el tema de su sensibilidad de la piel y todo entonces recibieron esta charla yo siento que esto va a ser un toque ese toque especial para que también se sienta bella por fuera pero sin embargo a esto este trabajo contribuye mucho a ir elevando cada día esa autoestima y pues bueno lo ideal es que las pacientes también puedan ir tomando una mejor calidad de vida la fundación cristiana de asistencia humanitaria y desarrollo aliento de vida es una organización sin fines de lucro nosotros siempre estamos tratando de reunir esfuerzos con mayores instituciones para poder contribuir de una mejor manera a las necesidades que necesitan los que tienen los pacientes perdón ya sea a nivel lo que es material a nivel de sus recursos hay pacientes que les dificulta incluso por su condición socioeconómica acceder a sus tratamientos hablamos no del tratamiento médico en sí que en su mayoría de los casos es gratuito pero sí para la movilización hay pacientes que no viven en santo domingo no reciben la atención aquí o que son de aquí y reciben su tratamiento en otras ciudades entonces el tema de la movilización se les dificulta porque no cuenta con el recurso para hacerlo o la estadía el hospedaje la alimentación todos los gastos que demandan todo su tratamiento médico y nosotros nos dedicamos a esa parte cita que muchos no lo tocan que es su parte interna su parte de su alma su espíritu entonces a lo largo de este tiempo hemos podido desarrollar su autoestima hemos también como les comenté el tema de las charlas de su belleza realzar su autoestima a través de esto y ahora qué mejor con esto del tema de las pelucas que es algo que puede darles un poquito a pesar de que es algo externo pero les eleva su autoestima y por ende su sistema inmunológico también aumenta una organización creada con el propósito de demostrar el amor a dios en base del servicio al prójimo te invito te invito a que le creas a confíes en él él sí sabe lo que permite nuestra vida porque él sí sabe tiene el control de todo y él sí sabe lo que hace cree en él confía en él y confía en ti mismo dios no se equivocó contigo la biblia dice que dios nos prueba según nuestra capacidad así que anímate levántate se vale hacer preguntas como porque a mí se vale enojarse lo que no se vale es dejar de confiar en él y en ti mismo ánimo dios sabe lo que hace y seguro que está moldeando para algo mejor creen en él creele y creen que también que dios los bendiga aquí está el resultado de esta última campaña un trabajo realizado puerta a puerta de todos los días el objetivo arrancar una sonrisa a nuestras hermanas pues sinceramente me siento muy agradecida con dios porque me ha puesto personas muy 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 lindas en mi camino y bueno y me siento contenta feliz porque a pesar de mi situación de mi enfermedad de mi cáncer estoy aquí este con fuerza hacia adelante y agradecida con dios por todas las personas que tengo en mi camino que son personas maravillosas agradeciendo también esta peluca que hemos recibido el día es como algo material no pero como que nos hacía falta digamos así como que tratamos de estar completas por eso y con esto como digo antes no estamos solas sabemos que hay más personas que pasan por lo mismo y tal vez muchas personas están pasando por momentos más difíciles de los que uno se tiene aquí está un resumen de una terapia implantada con amor pasión y fe en dios un proyecto grupal que nace de la misma necesidad de unir a quienes más lo necesitan sin importar credo posición económica raza entre otras una lucha humanitaria que cumplió su objetivo por todo esto y mucho más gracias a quienes la apoyaron en cualquiera de sus fases